Pero si me ha costado, juntaos, juntaos todos, juntaos, no cabemos, no, en fila, en fila, juntaos, juntaos todos ahí, no tienes, no, oh, oh, como les he hecho Como sabéis la semana pasada subí un juego mítico de Roblox, pues el otro día me vino a la cabeza un juego al que jugué hace varios años Un juego que también tiene más de 10 años en la plataforma, es un juego súper mítico y además recuerdo que me parecía un juego muy, pero que muy complicado Para los que no lo conozcáis se llama Hole in the Wall, un juego muy simple pero ya os digo muy difícil, en él pasa una pared con un agujero, ese agujero tiene formas diferentes Y tú simplemente tienes que pasar por el agujero sin que la pared te tire, pues esto pero con suscriptores, no sé cómo va a salir esto, ya os aviso, soy malísimo en este juego Pero oye, quiero intentarlo, así que como siempre, muy a tope porque comenzamos Muy buenas chicos y chicas, soy Krau y estamos en un nuevo vídeo de Roblox Me toca el primero, no me acuerdo, acuéstate, soporte de mano, buceo, buceo, ahí lo tiene el Krau Perdona, si no he pasado por el agujero, no, bueno, no me ha dado tiempo porque era el primero, supuestamente me dicen GG Pero supuestamente tenía que haber pasado por el agujero y no he pasado, no Mira, esta por ejemplo, tiene que poner la posición de Olaf, ¿qué posición es esa? Pues seguramente no lo conozca ni ella ¡Ojo! ¿Y a ella qué pasa por el agujero y la tira? No, 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 este juego funciona muy bien, eh Además vais a ver que hay rondas por equipos Entonces si conseguimos pasar, es como que nos dan 10 puntos creo que para nuestro equipo El mortadela este no cuenta, o sea, este un humano no es Tú a esto, amigo, no puedes jugar, esto es fácil, esto es fácil, esto lo pasas, esto lo... ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, que lo ha pasado, que lo ha pasado Dice, ¿por qué hay un cabeza almendra? Ese lo tiene imposible pasar ¿Y esto qué tiene que hacer? ¿Tiene que subir por la escalera? Esto no lo pasa, esto... Tiene que saltar, tiene que saltar, salta, salta, salta Uh, lo ha hecho bien, no, ¿ha caído? No, lo ha hecho bien, no, lo ha hecho bien Oye, ¿y yo cómo he pasado antes? Ah, yo soy el equipo azul, vamos ganando ¡No! ¡No! ¡Y encima te viene esto! ¡No! Con la cabeza que... ¡No, pero no tienes una pelota ahí a la pared! Ah, pasa, pasa fácil, pasa fácil, pasa fácil Buena, 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 buena Menos mal que no has tenido que saltar, eh, amigo 40-20, vamos ganando Dice, ay, el cabeza almendra me da miedo Tranquilo que es buen jugador Es que a este juego ya os digo, soy malísimo Otra vez, Olaf Ay, te viene la dificultad abajo, dice que Olaf es difícil Dice, la pelota, pero que la tiene una pelota Y la pelota pasa... ¡Ojo! Pero si no ha caído al agua Si lo ha hecho bien, ¿no? No lo ha hecho... No sé qué pasa Vale, aquí empieza lo bueno Nosotros somos... Vamos al equipo rojo A ver los que pasan... ¡Imposible! Dificultad normal, dice Imposible, pero que dificultad normal Que no va a pasar ni uno Es impos... ¿Cómo pasa en esto? ¿Cómo...? ¡Oh! ¿Cuenta? ¿Les cuenta puntos? ¡No les cuenta! ¡Nos toca! Equipo azul Concentración, se lo voy a poner Vale, concentra... ¡Agacharse! Solo, mira, mira, dificultad fácil Somos Spiderman, solo hay que agacharse Siéntate, no, buceo ¡No! ¡Agua! ¡Que ha dejado! ¡No! 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 ¡Es que soy malísimo a este juego! ¡Soy malísimo! ¡Ah! ¡Qué culo! Lo han superado todos menos yo Otra vez, etapa uno Y volvemos de forma individual Dificultad fácil Bope esponja ¿Pero hay un botón para agacharte? O sea... ¡Ah! ¡Sí hay un botón para agacharte! Esto es que hay que... ¡Ojo! ¡El cabezalmendra tiene que pasar por la boca de este hombre! No puede... ¡No! ¡No lo saltes así! Tienes que saltar... ¡Ahí lo tienes! ¡No! ¡Amigo! ¿Pero qué has hecho con tu... Si es que no entra? Oye, que nos podemos poner trajes Me he puesto el traje de mi equipo No sé cómo lo he hecho ¡Ojo! Imposible, imposible No lo pasa No lo pasa ¿Cómo lo pasa? ¡Ah, claro! ¡Ah, no, no lo pasa! ¡Eh! Dice... ¡No! No tenemos puntos Está muy igualado Ah, ahora soy el equipo rojo Claro, si tengo el traje ¿Y esto qué es? Esto es fácil Esto es quedarte quieta así No toques la pared No toques la pared No toques la pared Ah, no, que yo soy el equipo rojo 10 puntos Vale, equipo rojo a tope Lo tienes fácil Puedes pasar Puedes pasar Puedes pasar ¡Cabiesa! ¿Cómo lo has hecho? Pero si solo has saltado Vale, me toca El equipo azul va ganando No puedo fallar Dificultad fácil Un corazón A ver, ¿dónde es? Acuéstate, buceo Siéntate, soporte de mano Acuéstate, no Acuéstate 3, 2, 1 ¡Acuéstate, crao! Pero si me ha costado Juntaos, juntaos todos Juntaos No cabemos ¡En fila! ¡En fila! Juntaos Juntaos todos ahí No tienes ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo lo has hecho? ¡Limpio! ¡No sé cómo lo hemos hecho! ¡50 puntos! ¿O lo pasan ellos o...? Me gustan las focas Ya ha muerto No, no, ya ha muerto Me gustan las focas fuera Dice, lo pasó con su cabezota El, el del me gustan las focas va a morir El del sombrero El del sombrero Han pasado todos Nos han ganado ¡No, limpio! ¿Cómo que no? ¿Este juego nos está engañando? ¿Ganó el equipo? ¿Hemos ganado? Pero por... A ver, de este tipo de juegos hay muchos Este digamos que es el más mítico Pero vamos a por otros Vale, segundo juego Vale, otro juego muy parecido Lo que pasa que este juego además Lo subí hace mucho al canal Y este como veis Tenemos que ir pasando por los diferentes agujeros Lo que pasa Que lo va haciendo cada vez más complicado Van pasando muchas paredes Y creo que algunas incluso tenían poderes No me da tiempo Vale, 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 vale Rápido lo tenemos por aquí Perfecto, quedamos tres personas Este es mucho más difícil creo que el otro Y más moderno lo que pasa No llego, no llego ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Vale, aprovechamos esto Luego creo que también ¡No! ¡No! ¿Qué es lo que me ha pillado? Pero si es que no se ve Si es que las paredes van muy rápido Vale, empezamos Nueva partida Ahora que ya lo conocemos un poco Esto simplemente es ir mirando Por donde aparecen las paredes Pero claro Hay que saber que las paredes Cada vez van apareciendo más rápido Y hay que ir cogiendo un poco de ventaja A esas paredes para poder moverte Y el problema de esto es que En cuanto toques la pared Te eliminas No te puede tocar ninguna pared Y los agujeros además tienen forma Como estáis viendo ¡No, no, 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 no saltéis! Casi muero Casi muero Es que si saltan me quitan como la visión ¡No, no, 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 no! Es que cuando ¡No, no, 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 no! Vale, vale, vale ¿Por dónde? Este por aquí Es que ¡No! ¡Lag! 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 No, el lag, no! Esto que ¡Que hay un láser! ¡No! Pero ¿Y cómo pasó? Pero ¿Y quién ha quedado en esa pared? Pero que Que es imposible Pasar por esa pared ¿Quién queda? ¿Queda esta chica solo? Vale Concentración Concentración Y agilidad Este juego se resume En eso Hay que No sé si Quedándote en el centro Es que no No te puedes quedar en el centro Porque como veis Los agujeros aparecen en los laterales Y como no te des prisa No te da tiempo Es imposible Vale Pasamos por aquí Se repite la pared Y no sé por dónde viene La siguiente pared Nosotros Aguantamos por aquí La otra pared viene por el mismo lado Y ahora viene una por detrás Hay que saltar esta Y viene Ah, no, 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 no ¿Dónde está? Vale, está aquí, está aquí Venimos por este morado La cosa son las paredes que se mueven Esas son las más complicadas Esta verde de aquí También la podemos pasar Si hay lag Nos destruye, eh ¡No! ¿Eso qué es? ¿Pero qué dice? ¿Pero qué es eso? ¿Hay que pasar por los donuts? ¿Muere? No, hay que pasar por aquí ¿Vale? ¿Vale? ¿Pero qué es eso? ¿Pero por qué aparecen donuts ahora? ¿Pero de qué? ¿Pero esto? ¿Yo no había jugado? ¿No estaba esto cuando yo jugaba el juego? Me pone nervioso Este tipo de juegos me pone muy nervioso ¿Dónde está el agujero? Ah, aquí, aquí Vale, hay que mirar rápido Porque queda un minuto treinta segundos todavía, eh Ronda diez y un minuto treinta segundos Es que no da tiempo Ahora, la siguiente aquí Y hay que ir mirando ¿Dónde está la siguiente ya? Que es esta verde No me da tiempo Sí, 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 sí La siguiente No sé por dónde Ah, te la arañas ¿Por dónde? No me lo creo No me lo creo Arañas No, arañas Vale, por aquí, por aquí Lo tengo, lo tengo ¿Dónde está la siguiente? Aquí, la marrón Quedamos tres personas Los suscriptores están cogiendo el truco a este juego también Cosa que me gusta Porque así hay más competitividad Aunque Creo que este juego Si quedo yo solo Eh, se sigue O sea, se mantiene el juego Porque quede uno solo No, no Imposible Ya no llego al verde No llego al verde No llego al verde Es imposible Sí, 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 sí Llego, llego Llego Y el siguiente es El siguiente es El de atrás este Vale, no hay otro Hay que mirar ya a la siguiente pared No Sierras, no Sierras, no Vale, hay que controlar Muy bien, lo tienes Oh, oh, oh Hemos pasado Quedan treinta y cinco segundos Ojo que me lo paso Ojo que me lo paso Con lo difícil que es este juego Vale, pasamos por el agujero El siguiente está aquí Con que no sean de estos Que se mueven Mucho cuidado El verde ¿Dónde está? Estas son puertas Las puertas sencillas O sea, simplemente hay que pasarlas así ¿Cuál es el siguiente? El verde ¿Dónde está? ¿Dónde está la puerta? Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, el otro va a morir El otro creo que muere Voy a ganar yo ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ah! ¡No! ¿Que hay comecocos ahí? Pero si eso no tenía agujero ¿Veis que el comecocos no tiene agujero? He quedado primero Pero el comecocos ese no tiene No, no tenía agujero Oye, he quedado primero Pero me gustaría aguantar Todo el tiempo posible ¿Cuánto me quedaba? ¿20 segundos o así? Me quedaba muy poco Parece que los juegos de Roblox Me conocen y colocan las arañas a propósito Me pone nervioso este juego Vale, poco a poco Esto ahí Ahí lo tenemos Vamos pasando por todas estas paredes Genial Esto es fácil El problema son Me voy a colocar más en el centro Que es la clave de esto Vamos a saltar por aquí Y me voy a ir colocando más en el centro Para tener controladas todas las paredes Mira, quedan dos minutos prácticamente Para que termine la partida Es que se llega muy apurado a algunas Y luego a la siguiente ¡Uy! ¡Ojo! 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 ¡Abejas! ¡Ojo! ¡Abejas! ¡Ojo! ¡Abejas! ¡Vete! ¡No me empujéis! Vale, lo tenemos por aquí Ha muerto Le ha picoteado ahí la abeja Saltamos esta Me tendría que ir a la otra puerta Porque aquí estoy muy en el lateral Vale, no pasa nada Pasamos por aquí Y la siguiente Me voy al centro Perfecto Ahí además paredes que van más rápido que otras Esta me tengo que ir Me tenía que ir al centro Vale, esta por aquí Puedo recuperar Creo que me voy a ir a la del centro A ver si llego Dime que sí, por favor Y está la siguiente detrás Perfecto Un minuto, quince segundos ¡Oh! Con puertas Con puertas ¿Cuánto tardan abrís en cuanto se cierre y se vuelva a abrir? Ahí Es mi momento, es mi momento Ábrete Ahí lo tenemos Pasamos por aquí Y esta ya no me da tiempo Sí, 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 sí Sí me da tiempo ¿Y la siguiente por dónde es? ¿Dónde es la siguiente? Aquí, perfecto ¿Cuántos quedan? Quedamos dos Otra vez quedamos dos, creo Quedamos dos personas, ¿eh? ¿Dónde está la siguiente pared? No la veo Aquí, aquí Vale, y la siguiente viene de ese lado Vamos a pasar por la puerta Esta chica que me acompaña Perfecto La siguiente pared que está aquí La siguiente que viene de aquí atrás Quedan cuarenta y cinco segundos Y esto se va complicando mucho más ¿Qué es eso? Pero si eso son cabezones Si son cabezas al vendrá Vale, vale Da una más Da una más En paso Da una más Si paso lo tienes Ahí lo tenemos Perfecto Pasamos por aquí ¿La chica sigue aguantando? ¿O quedo yo solo? Creo que quedo yo solo 30 segundos Tengo que pasármelo Me lo merezco Me lo merezco pasarme este mapa 30 segundos, por favor No, 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 no Va muy rápido Va muy rápido No da tiempo a reaccionar Vale, lo tengo por aquí La siguiente, ¿dónde está? ¿Dónde está la siguiente? ¿Aquí? Vale, da tiempo, da tiempo 20 segundos Me lo paso, ¿eh? Creo que me lo voy a pasar Creo que me lo voy a pasar La verde que está aquí Y ya es la última 15 segundos ¿Qué es eso? No me lo creo No me lo creo No me lo creo Dale, Crao Vale, cuidado Aguanta, no tienes Oh, lo he pasado Lo he pasado ¡No, no, no! ¡No! ¿A falta de cuánto? Tres segundos Tres segundos No me lo creo Paredes 28 He sobrevivido Pero si nadie ha sobre... Es imposible este juego Es imposible Bueno, pues aquí lo tenéis Dos juegos súper míticos Dos juegos, como veis Con partidas mega rápidas Pero, sobre todo Muy divertidas Eso sí Hay que dejar una cosa clara Si tenéis la cabeza un poco grande O las lonchas Os recomiendo que no juguéis a este juego Porque no vais a conseguir nada ¡Suscríbete al canal!